Hola, buenos días, ¿cómo están? Lourdes Pérez. Para hablarles ahora sobre el cloro, ¿qué creen? ¿Es bien chistoso? A lo mejor no lo van a creer, pero nuestro cuerpo necesita cloro. El cloro en nuestro cuerpo se produce y se compone en ácido clorídico, ¿qué es lo que hace esto? Nos ayuda a la digestión, nos hace que tenga mejores absorciones en el estómago y que deshaga todo el alimento que nosotros ingerimos más fácilmente. Esto no va a hacer que tú te tomes cloro, obviamente. No, no vas a tomarte una botella de cloro ni gotas de cloro, no. Esto viene con alimentación, les voy a decir la alimentación que se basa en el cloro. Es el aguacate, las algas marinas, esto sí lo estoy leyendo porque si no se me va a olvidar, el jitomate, la col, los rábanos, los pepinos, la piña, la avena, los espárragos. Por ejemplo, yo lo que hago mucho es que en la mañana me hago un licuado de avena, una porción de avena, como media taza de avena, con un vasito de agua. Y en ese vasito de agua les va a dar risa, pero sabe delicioso, medio aguacate. El aguacate en México se usa salado, por eso les dije que les va a dar risa. Pero en otros países lo usan como si fuera un mamey. Entonces, pruebenlo, sabe delicioso. Un cuarto de tazo de avena, un vaso de agua y la mitad de un aguacate. Y le ponen tantita miel o azúcar de la stevia o azúcar morena o mascabado. La azúcar que quieran. Se hace en un licuado y con eso tienen para producir el ácido clorídico. ¿Ya bien? Se me traba la lengua. Ese es el cloro. Y el cloro lo necesita nuestro cuerpo. ¿Cuánto requerimiento de cloro necesitamos diario? 500 miligramos con el licuado que les acabo de dar. Súper bien. ¿Vale? Bueno, yo me voy. Yo soy Lourdes Pérez. Me dedico a la salud alternativa y no a la salud. No. Porque no entiendo que me pueden borrar mis videos. Me dedico a mejorar la calidad de vida con terapias naturistas. Los quiero mucho. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Un beso. Bye.